¡Acompáñenme durante todo este recorrido! ¡Acompáñenme durante todo este recorrido! Como me comentaron, ya hace muchos años personas originarias de Santo Domingo vinieron a trabajar en las faldas del volcán porque las personas de Santo Domingo se han caracterizado por ser muy luchadoras. Esta es la parte número uno. Vieron a trabajar, como les mencioné. Y se les apareció también Santo Domingo en un rudal. Había bastantes rudas. Y se fue poblando esta zona. Pero, años posteriores, desde aquí, llevaron a Santo Domingo, a su patrono, hasta la sede, Santo Domingo, en el mes de agosto que son las fiestas. Con la nave parqueada a un costado, nos dirigimos hacia la zona del Cantón San Francisco Agua Agria que pertenece al distrito de Guadalupe, San Vicente. ¿Qué hubo amigos suscriptores? Soy su amigo Guillermo Marinero. Pues, esta es una mega procesión. Quiero que nos acompañen durante todo este recorrido. Esta es una de las procesiones, me atrevo a decir, más grandes. No solamente por la cantidad de personas, sino que, hijo, le dura mucho. Son aproximadamente el recorrido de 17 kilómetros hacia Santo Domingo. Estamos de fiesta en Santo Domingo. Este video ha sido posible, muy agradecido de corazón, con los amigos suscriptores originarios del bonito distrito Santo Domingo, en su Vicente, que son los hermanos Hernández. Bendiciones, muchas gracias por el apoyo. Y aquí vamos haciendo de todo un poco. Caminaremos un ratito y miren, zona de cafetales. Amigos, Javier y Carlos, y demás familia Hernández, muy agradecidos con todos ustedes por el apoyo. No sabemos cuántos videos nos saldrán, pero espero que los puedan ver todos y una forma de acercarlos a ellos. Y no solamente a ellos, sino que a muchos de ustedes, amigos suscriptores. Y si no son suscriptores, suscríbanse, que es de hecho esto. Bendiciones a todos. Y como siempre digo, démosle. Desde donde inicia la procesión de Santo Domingo. O sea, inicia la procesión de Santo Domingo, como es tradición, ya desde la falda del volcán Chinchón Tepec. Buenos días. Buenos días. Miren. Esta es la zona del parquecito del cantón San Francisco de Aguagria. A menos de un kilómetro, aquí tenemos los infiernidos del volcán Chinchón Tepec. También en los comentarios les dejaré el enlace del video, donde he efectuado varios videos. Y también en los otros infiernidos ocultos en otras zonas, bien identificados. Para dejar fuerza, va con café, chocolate. ¿Cómo está? Se inicia con una celebración, una mesa aquí en el templo de San Francisco Aguagria. Posteriormente, durante todo el recorrido, se darán siendo, por decirlo así, estaciones. Como también en el caso de Molineros, el 51, entre otras zonas. Así que esto dura mucho. ¿Me entiendes? Podemos observar que hay bastantes personas del fervor católico de la zona. No solamente originarios de Santo Domingo, de todo el departamento, incluso de departamento vecino. Se unen actualmente todos son distritos, anteriormente pueblos como popularmente lo denominamos. En el fondo del volcán, miren Chinchón Tepec. Estamos en la falda del volcán. ¿Qué onda fue? Tranquilo, puedes andar con todos los poderes. Ahí está. Deme unas tres. ¿De qué la macarera te rebuscas? Te rebuscas todo, te vas cantando y todo, colaborando y todo. ¿De qué la macarera te rebuscas? ¿De frijol con queso? ¿De frijol con queso? ¿De frijol con queso? Mira, está chocolate, para dar fuerza. Por el momento en lo que termine la primera misa, agarrando fuerza aquí a uno de los platos típicos salvadoreños. La pupusa. A su salud. Estos compreros están chivos porque llevan protección, aunque el precio no sabemos cuántos andan el precio de los hombres. 5. 5. Veamos. Veamos. ¿Color negro? Uno negro. Vamos a ver. Ah, pero no andan productos. No, solo los de arriba. ¿Sólo los de arriba? ¿Sólo los cafés? Ah, este gris. Vamos a ahorrar este café que tengo aquí. Ahorita. Mira. ¿Es aparte? Incluye también. No, es aparte. Pá. Ahorita. Hay Vinca, hay Vinca. Hay Vinca, hay Vinca, hay Vinca. Miren, ahorita comen como es como es cambiado. Pero bien protegido. hasta la ruda para la buena suerte veamos aquí un ratito hasta uniformadas las dos hermanas para que no se pierdan mire pues es que te dijeron que no querías la hora a mi te importa agradecimientos al padre Santiago Enrique Sánchez gracias 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 y que es lo que la motivado a usted a realizar esta danza o baila no 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 Vamos a hacer una demostración Tu nombre Y aquí 100% de la zona Y miren, aquí van las nuevas generaciones Como están ellos también aquí Entonces les decíamos éxito y que todo salga bien Hoy seguiremos viendo y mi respeto ¿Cuántos años? ¿Ustedes cuántos años tienen? 76 Bien equipado ¿Y la máscara? Ahí está Buenos días a todos Bien equipado Bien equipado Bien equipado Bien equipado Bien equipado Bien equipado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que viva el Tormingano! ¡Calabrando nuestra función! Venimos desde el volcán, toditos con grabación, pero el premio notará Santo Dominguito de Guzmán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fue grande venida! ¡Toquemos los campones! Porque los campones hemos traído estos duros para todos. Por eso la madre de Dios Sus hábitos le regaló Todas las gracias de Dios Y lo revistió de gala Venimos desde Turquía Venimos con alegría Solo por venir a ver A los hijos de María Con las fuentes de lo menos Los misterios de la mente De los que se los llaman Es parte del continente Ya la humanidad es cierta Los hombres se confundían Adorando cosas inciertas Y una vaga idolatría Este juez Santo Domingo Y en completa claridad Que con amor y cariño Quiso armarles la verdad Como lo verán ya luego Si me prestan atención Cuando lleguemos al pueblo Le daré propitación Todos con gran afán Solo por venir a dejar A Santo Domingo de Guzmán Estamos muy agradecidos Mucho miedo de contenta Por haber asistido Porque se reina en el centro En nuestra tierra no te espera Para oír nuestras noticias Al llegar a aquella esfera Donde reina la justicia Obramónos los compañeros Para que con el ahí no herida Yo haremos mil ejemplos Para la honra de nuestra tierra Música Lo que ya era un poquito más tardecito, pero que todos estamos acá para poder dar inicio a nuestra prevención. Son varios kilómetros, no sé si son 19 kilómetros del camino, pero que gracias a Dios, no es primer año que se hace, sino que siempre todos los años los han hecho, y muchos de ustedes vienen a renovar una promesa a Santo Domingo de poder acompañarle en esta procesión. Vamos acompañados nosotros con el equipo de sonido, van hermanos que van a ir rezando, van los hermanos también que van representando a los muros, una tradición como sabemos nosotros, cultural que tiene sus orígenes en España. Los muros, como sabemos nosotros, eran aquellos que los cristianos españoles lograron expulsar de las tierras españolas. Los musulmanes habían conquistado gran parte de España, estuvieron ahí varios siglos, y lograron expulsarlos, pero hoy esta tradición se trae para recordar precisamente esa cristianización. Vamos a dar inicio a nuestra prevención, digamos, en el nombre del Padre, de Dios, que nos sigamos acá en todo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos has regalado, por este buen tiempo que nos hace. Te damos gracias, Señor, por la salud, por la vida que has compartido con cada uno de nosotros. Pero especialmente te damos gracias, Señor, por el don de la fe que nos une a nosotros a tu iglesia y que nos impulsa a contemplar en la figura de los santos tu presencia en medio de nosotros. Hoy, Señor, pedimos tu bendición para nuestro camino. Pedimos que las fuerzas no nos falten. Pedimos que nuestra fe se fortalezca también y nuestras energías que hemos perdido se recobren. Todo esto lo pedimos por interacción de Santo Domingo de Guzmán, nuestro patrón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Que viva Santo Domingo! ¡Que viva! ¡Que viva la Iglesia Católica! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra fe y nuestra devoción a Santo Domingo! ¡Que viva! Bueno, entonces vamos con el sonido, vamos a iniciar. Hay un armando, parece que va a ir animando por aquí la profesión. Bueno, entonces arrancamos. Digo que de esa manera ya vamos a estar. ¡Dale Lidia! ¡Dale, dale! ¡Abrunificia! 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 ¡Dale, dale! ¡Oi, os, os, os! ¡Oi! ¡Gracias! Música Hay mucho fervor católico en la zona Pues, por situación de la carretera que conduce directamente desde la Paz Pues, hay San Pedro a Caliente Ya es el segundo año consecutivo, con lo que se van por la otra zona, por la vía alterna Que es buscando el cantón San Emígdo, entre el distrito de Guadalupe, San Vicente Que nos han patacinado esta bonita A Uribe Así que bendiciones para ellos, que parte de ellos, que son patacinados Y yo los bendiga a todos Por el momento nos han patacinado Nos dirigimos al puente Y esta es la primera estación del distrito Que llegaremos será en Verapaz, un aproximado de 4 kilómetros Por el momento, es el desvío del cacerío Los Melentes Donde he efectuado videos en los comentarios Les dejaré el enlace de los videos de la fiesta en honor al Divino Niño Jesús Que estamos aquí a un costado Hacia ahí, a 50 metros, a la derecha Pero nosotros Seguiremos Donde he efectuado ¿Qué es lo que está pasando? de un canto de un río de la santa. ¡Oh! ¡La palabra! ¡Ah, bien! Dame la mano. Con el calor de la mano. Con tu amor y virtud. Domingo de Guzmán. Entonces vuestro manto. Cual nave sin igual. Extiende sobre el agua. Y ya puedes pasar. Oh, dulce pasorcito. Que a todos consoláis. Con tu amor y virtudes. Domingo de Guzmán. Llegaste a Umbria. Tu fe a predicar. Todos sus moradores. Dispuestos a bautizar. Hermanos peregrinos, les pedimos de colaboración que nos dejen en medio espacio para que pase el sonido. Porque la imagen va bien adelantada y el sonido va muy atrás. Domingo de Guzmán. Domingo de Guzmán. Estamos ya cerca del puente de la mora que pertenece, que está entre límites también entre el cantón San Emilio y el cantón San Francisco Aguagria. Ya dentro de unos kilómetros llegaremos al distrito de Verapaz y continuaremos hacia el kilómetro 51. Y ya dentro de unos kilómetros llegamos al distrito de la mora que pertenece, que está en el centro de la mora que pertenece, que está en el centro de la mora que pertenece. Vamos a ir aquí a bajar por el cantón San Pedro Aguascalientes, pero recorreremos siempre en esta nueva ruta porque el acceso está mejor para que las personas, la comunidad católica pueda continuar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pues como les mencioné. He visto que no han descansado estos muchachos. No. Un ratito. Ah. Pues. Mi respeto. Una promesa. Una promesa. Quiere ver la imagen. Sí. La señora que está ahí. Mira yo. La señora. 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 ¡Aplausos para Santo Domingo de la Ciudad! 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 ¡Aplausos para Santo Domingo! ¡Aplausos para Santo Domingo de la Ciudad! 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 ¡Ey! ¿Qué onda? ¡Tirabudo aquí ven! ¿Qué les parece? Espero todos sus comentarios y aquí vamos con todos los poderes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, nosotros! En estos momentos vamos aterrizando en el Cantón Molineros que pertenece a Derambaza. Podemos observar que algunas personas van a ir pasando, pero no, aquí a la derecha tenemos que cruzar e ir al templo. Se puede ir uno por aquí, a la izquierda o a la derecha, en esta ocasión nos vamos a ir a la derecha. Salud, vamos a comprar fresco. Voy. No vi el túmulo, decían ya no ni era molinero. Ya vamos a la parruquia del Cantón Molineros. Ya me iba a caer, pero vamos a llegar a tiempo, aquí dejé la navia a un costado. Las fiestas se celebran los primeros días del mes de enero de cada año. Entremos un ratito. En mi cantar, exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al ver a los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre. No olvida al que se encuentra encadenado. En mi cantar, exaltaré tu gloria agradecido. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Título 14 En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaba de Jesús y le dijo a sus cortesanos. es Juan el bautista que ha resucitado desde los muertos y por eso actúa con él fuerzas milagrosas y es que Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías la mujer de su hermano Filip pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer y aunque quería quitarle la vida le tenía miedo a la gente porque creía que Juan era un profeta pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que duró tarde lo que le pidiera ella aconsejada por su madre le dijo dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el bautista el rey se le puso muy triste pero a causa de su juramento y por no quedar mal los invitados ordenó que se la dieran y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel trajeron pues la cabeza en una bandeja se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre después pidieron los besípticos de Juan recogieron el cuerpo lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús palabra del Señor siempre en el cielo cariños hermanos y hermanas hemos escuchado los pasajes de la cera de lectura en este sábado de la semana 17 del tiempo ordinario los textos tanto la primera lectura como el evangelio tienen cierta similitud y es que todo profeta todo hombre con mujer de Dios que habla con palabra profética siempre hará anuncio de Dios y denuncia de lo que no es de Dios el profeta es el que hace presente la palabra de Dios y denuncia lo que no pertenece a Dios o aquello que no va con la voluntad de Dios por eso el profeta Jeremías se vio en dificultad con el pueblo de Israel y con la gente perteneciente a aquel pueblo el profeta Jeremías les hizo ver de que estaban ellos opuestos y contrarios con sus obras y conducta a la voluntad de Dios verdadero y entonces el pueblo comenzó a hacer amenazas contra Jeremías y así de esta forma y ahora la vamos de la muerte de Dios y el profeta Jeremías y el profeta Jeremías